Son 120 diputados y 38 senadores representantes de la ciudadanía en el Congreso Nacional, que se compone de dos ramas, Cámara de Diputados y Senado. ¿Pero cuándo se creó el Congreso? El desarrollo legislativo de nuestro país tuvo inicialmente un carácter unicameral. En 1811 se convocó a elecciones para el primer Congreso Nacional y, suelto este, en 1812 se fundó el Senado. En la Constitución Política de 1822 se estableció que habría dos cámaras en el poder legislativo y esto se ha mantenido hasta hoy. La instalación del Congreso Nacional estuvo entre las primeras motivaciones de la primera Junta de Gobierno, que en su acta de instalación señaló convocar a los diputados de todas las provincias de Chile. Un acta del Cabildo de Santiago, del 13 de octubre de 1810, aprobó un reglamento para las elecciones de diputados. Allí se determinó que en los 25 partidos o pueblos del reino, desde Copiapó a Valdivia, se debía elegir un representante, con la excepción de Concepción, que tendría dos y Santiago seis. El 14 de diciembre de 1810, José Miguel Infante, procurador de Santiago, manifiesta al Cabildo su inquietud por la lentitud del proceso de instalación del Congreso Nacional. Al día siguiente, la Junta de Gobierno convocó formalmente a elecciones señalando que Para ser electo diputado se debía residir en el distrito y ser mayor de 25 años, además de ser ilustrado, probo, económicamente solvente y patriota. No podían votar, entre otros, los extranjeros, los fallidos, es decir, los dementes, los procesados por delitos y los deudores de la Real Hacienda. La primera elección se realizó en el mes de enero de 1811. En Los Ángeles fue elegido como diputado titular Bernardo Higgins y como suplente José María de Benavente. La noche de la elección hubo fuegos artificiales, música y bailes. Elecciones se realizaron en diversos lugares, pero en Santiago no ocurría lo mismo. A ello se sumó el motín del teniente coronel Tomás de Figueroa, de tendencia realista, quien el primero de abril, fecha en que debían realizarse los comisos, intentó sin éxito impedir al desarrollo del proceso electoral. Fue ajusticiado al caer la noche. El reglamento para el arreglo de la Autoridad Ejecutiva Provisoria de Chile de 1811 estableció al Congreso como único depositario de la voluntad del reino, que conocerá exclusivamente el cumplimiento o infracción general de la ley. Por la misma razón, no pertenecerá al Ejecutivo, el vicepatronato real que antes ejercía. Aún no se cortaba el nexo con la monarquía hispana. Solo el 4 de mayo, el Cabildo de Santiago envió una esquila a los vecinos invitándolos a participar en las elecciones que se realizaron el día 6 de ese mes, entre las 7 de la mañana y el mediodía. Fueron elegidos 12 diputados propietarios e igual cantidad de suplentes. Consiguió la primera mayoría Joaquín de Echeverría y Larraín, con 594 votos, del bando patriota. Le siguieron Juan Agustín Alcalde, también patriota, y Agustín de Izaguirre, quien no se alineó con ninguna facción. En Concepción, los tres diputados elegidos pertenecieron al bando realista, antes de Alcázar, con de la Mariquina, el canónico Agustín de Rojola y el perfítero Juan Cerdán. El 4 de julio de 1811, según el acta de instalación del Congreso Nacional, del modo más magnífico y majestuoso, fue su apertura solemne. A las 10 de la mañana, en el Palacio de la Real Audiencia, se reunieron las autoridades y se dirigieron hacia la Catedral Metropolitana. El sermón de la misa fue impartido por Fray Camilo Enríquez, y al finalizar la ceremonia, el secretario de la Junta, José Gregorio de Argomedo, procedió a tomar el juramento a los diputados electos. Todos respondieron, ¡Sí, juramos! Regresaron al Palacio de la Real Audiencia. Allí se eligió a Juan Antonio Valle, diputado por Santiago. Como presidente de la corporación, era el de mayor edad. Tenía 41 años. Al asumir, pronunció un discurso. Lo mismo hizo Juan Martínez de Rosas, en nombre de la Junta de Gobierno. Esa noche, Santiago se iluminó con fuegos artificiales y en el edificio de la Real Audiencia, se colocó un letrero que decía, ¡Viva el Supremo Congreso Nacional! Una semana después de instalado el Congreso Nacional, renunció a su cargo Agustín de Izaguirre, diputado por Santiago. Esta fue rechazada al día siguiente por una comunicación que decía, Ha resuelto este Congreso no admitirle la renuncia, hasta reflexionar, como es debido, sobre un asunto de tanta gravedad. Y seguirá siempre concurriendo a la Junta con su celo patriótico, que es notorio. Permaneció en el Congreso Nacional hasta su disolución. No eran tranquilas las relaciones entre los parlamentarios. En el mes de agosto, los representantes del sur protestaron porque Santiago elevó de 6 a 12 sus representantes, pudiendo desequilibrar las decisiones. Quienes reclamaban pertenecían mayoritariamente al bando realista. Por ello, renunciaron 7 diputados de la provincia de Concepción y 4 de Santiago. Tras la salida de los parlamentarios realistas de Concepción, fueron reemplazados por Antonio de Orihuela, un fraile franciscano, quien, dirigiéndose a los ciudadanos, expresó respecto a la nobleza. Despertad, pues, y reclamad vuestros derechos usurpados. Borrad, si es posible, del número de los vivientes a esos seres malvados que se oponen a vuestra dicha. Y levantad sobre sus ruinas un monumento eterno de igualdad. Nunca más se ha escuchado en el Parlamento una proclama tan virulenta. José Miguel Carrera, acompañado de 70 miembros del Batallón Granaderos, el 4 de septiembre ingresó a la Sala del Congreso presentando un pliego de peticiones en nombre del pueblo de Santiago. Allí se solicitaba desvincular de éste a algunos parlamentarios contrarios a la causa independentista y designar una nueva Junta de Gobierno que quedó compuesta solo por patriotas. Su presidente fue el maestro de campo, Juan Enrique Rosales. Tras los hechos del 4 de septiembre, el Congreso Nacional inició un proceso de reformas de tipo político-administrativo, como las instrucciones para la redacción de una constitución, la reorganización de la justicia, la decisión de realizar un censo de población, intervenir en aspectos de la hacienda pública, la abolición de los derechos parroquiales, la libertad de vientos, la reforma a la instrucción pública, la reorganización del Ejército y el desarrollo de las relaciones internacionales con Lima y Buenos Aires. A mediados del mes de noviembre, nuevamente interviene José Miguel Carrera, quien fue nombrado miembro de una nueva Junta de Gobierno junto a Bernardo Higgin y José Gaspar Marín. Tras estos acontecimientos, la labor legislativa del primer Congreso Nacional decayó ostensiblemente. El 2 de diciembre, Carrera clausura el Congreso Nacional, quien por medio de una azonada militar pretendió asegurar el poder absoluto. Los parlamentarios resignados emitieron un oficio que señaló queda suspendido el Congreso hasta avisar a las provincias del reino. El poder legislativo no necesita ser un cuerpo permanente. Por consiguiente, nada obsta a la suspensión del Congreso. Todas las demás facultades, incluso las que piden las tropas, quedan en el poder ejecutivo. Su último presidente fue el maestro de campo, doctor Joaquín Echeverría Larraín. El 10 de noviembre de 1812, José Miguel Carrera, miembro de la Junta Gobernativa, establece el Senado y para ello designa siete senadores titulares y tres suplentes. Así se conformó la segunda rama del poder legislativo, el Senado de la República. Anteriormente, con el primer Congreso Nacional, se había creado la Cámara de Diputados. Así, Cámara y Senado conforman lo que es hoy día el poder legislativo. Cámara de Diputados